He ido a Barcelona dos veces Esa ciudad me ha transmitido un sentimiento de paz, de alejarme de todo La vida de White Sican es verdaderamente complicada Y por eso decidí incluir esta ciudad en el álbum a pesar de que pues No tiene mucho que ver con Hotel Las Hadas Esta es una de las dos canciones instrumentales que se oyen en el álbum Me inspiré demasiado en una sesión en vivo que hizo Sam Wilkes en como 2021 o 2020 En esa sesión se armaba un loop usando solo su bajo Entonces tomé esa progresión de acordes que hacía él más o menos E hice mi propia versión de eso Todas las melodías que se oyen en esa canción fueron hechas exclusivamente con bajo Y en vivo me gusta tocarla como lo hace Sam Wilkes Que es con un pedal de loop Narrativamente la canción habla de alejarse de todo Pero al final eventualmente tienes que regresar a la realidad